Muy buenas a todos, una vez más, desde Campo de Batalla Wargamers. Hoy os traemos la revisión del fascículo 74 de la colección de Salvat, Mortal Runs. Este número 74 viene acompañado por la unidad de Vanguard Raptors. Nada más abrir el fascículo tenemos trasfondo acerca de esta unidad. Conoceremos cuáles son sus funciones en una batalla, a qué conclave pertenecen y cuáles son las armas que utilizan. Continuando, dentro del trasfondo de esta unidad tenemos a los Aetherwings, que son aves de presa aziritas que se abalanzan sobre los enemigos. Son los compañeros de los Vanguard Raptors y rara vez suelen verse sin ellos a su lado. Justo en la siguiente página tenemos Garras de la Tormenta, donde podremos conocer mejor el vínculo que existe entre los Aetherwings y los Vanguard Raptors. Acabado el escuadro trasfondo de este número 74, que se dedica básicamente a conocer a las miniaturas incluidas en el fascículo, tenemos una extensa guía de montaje de todas las miniaturas. Habrá que tener más paciencia de la habitual, ya que montaremos 6 miniaturas y deberemos tener especial cuidado con algunas partes delicadas. ¡Gracias! Acabada la guía de montaje, tenemos la guía de pintura de nuestras miniaturas. Como siempre, nos diferencian entre partes de la miniatura y técnicas a usar. ¡Gracias! Además, nos incluyen en esta guía una pequeña ayuda sobre cómo pintar plumas. Y nos dejarán algunos ejemplos de diseños para nuestros Aetherwings. Acabada la guía de pintura, tenemos la hoja de unidad y habilidades, tanto de los Vanguard Raptors como de los Aetherwings. Para ir dando por terminado el fascículo, tenemos rompelíneas como trasfondo al plan de batalla con el mismo nombre, donde nos dan la opción de estrenar las miniaturas incluidas en este fascículo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el momento de enseñaros más de cerca las peanas y matrices que componen nuestra unidad de Vanguard Raptors y Aetherwings. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!